Desde el Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo AC, otorga el presente reconocimiento a la doctora Alicia Castro Ramírez, director médico de la comunidad familiar número 78 de Gims en Nuevo Laredo, por su destacada participación como exponente en nuestra asamblea ordinaria, se me va a dar el 2 de septiembre del 2010. Mi hermano Cepidón y el profesor José Luis Salas Macías, con secretario. De igual manera, el mismo reconocimiento para la doctora Claudia Galvis Perdeo. Gracias. Primero, si quiero, para que no vaya a malinterpretarse, no tenemos nosotros ninguna notificación oficial de cierre de una unidad. No hay ninguna situación oficial, no la tenemos nosotros. De tal forma que eso yo creo que aquí el cuestionamiento, y ustedes como representantes tan fuertes, que lo que se ha logrado es cierto, el crecimiento del instituto, para que el instituto crezca en una zona, están ustedes. ¿Qué pasa con Matamoros? Como dijeron, es que en Matamoros, todo el mundo empresarial, ¿cómo presionan hasta México? Y Matamoros le dan dentro del instituto edificios y muchas cosas, ¿sí? Y aquí pasa lo mismo, o sea, está fuerte el mundo empresarial, de tal forma que ya tienes hubo una 78 y ahora una 76. Entonces, eso es bien importante, este tipo de gestiones que ustedes realizan. Ahora, sí tenemos un problema, lo hemos manifestado, pero este desabasto, vamos a llamarlo así, de médicos, tiene que ver con que sí es un problema de cupos. De pronto, hubo muchos médicos en el país y de pronto dejó de haber alumnos en las escuelas de medicina. De pronto empezaron a ingresar generaciones de menor número de médicos. Y luego esos pocos médicos que ingresan, ¿se quieren quedar dónde? En las grandes ciudades. Lo comentaba hace un momento la doctora Claudia, hay especialistas para el primer nivel que es la medicina familiar y están los especialistas de segundo y tercer nivel, que las básicas son pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía. Y luego ya vienen todas las superespecialidades o subespecialidades, que es geología, dermatología y todas las demás. Cardio, etcétera, gastroenterología. Pero, ¿qué pasa? Todas estas jóvenes que están ingresando, ¿dónde se están quedando ahorita en las grandes urnas? Se va a necesitar que haya ya una saturación en esas grandes ciudades para que alguien decida venir y llenar nuestros espacios. Cada mes de marzo llegan personas con pancartas a donde se reparten en México las bases de todo el país. Y hay quienes tienen su pancarta y dicen, urólogo, se para un año de renta, es X, ¿verdad? El departamento, escuela para sus hijos, etcétera. Se dan, o sea, hay quienes, con tal de llevarse a esos pocos especialistas que están saliendo de las escuelas por llevárselos a su zona. Nosotros tenemos aquí ese problema, tenemos un urólogo para toda la zona, cuando teníamos tres urólogos, un matutino, un vespertino, y la plaza de las 76 de urólogos. De tres urólogos, ¿qué hicieron ellos? Pues se van a su tierra y ahorita están en su tierra o bien deciden ejercer el medio privado. Depende, no podemos ir a la mentalidad de la gente. Hay personas, hay especialistas que dicen, yo toda la vida voy a servir a la institución porque hay un corazón de servicio. Y hay quien dice, no, yo soy especialista y los billetes están en el mundo privado. Entonces, quienes estudiamos medicina para servir, nos jubilamos en el IMSS. Y a lo mejor tenemos un consultorio privado, yo creo que todos lo hemos tenido, pero no dejas el instituto. Quien estudia la medicina para enriquecerse, no va a trabajar en el IMSS. Porque ahí nadie nos hace más ricos. Es una medicina social y es una medicina de servicio. Gracias. 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 Gracias.